Con la presencia de autoridades de la Alcaldía Municipal de Comayagua, representantes de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras, realizaron una reunión en esta ciudad, donde dieron a conocer los avances y objetivos alcanzados hasta la fecha para el comienzo de operaciones del Centro Regional en Comayagua. Este centro se encuentra localizado en la comunidad de El Edén, a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad, en los predios donde funcionó la Escuela Normal Centroamérica. En la actualidad funciona su parte administrativa en la siembra de diferentes cultivos y en la cría de ganado, ya que en este momento el centro se encuentra en remodelación. Esto va a ser en dos vías. En la vía de lo que es las carreras profesionales que se puedan impartir aquí, de acuerdo a las universidades, y también aunado con lo que es la empresa privada, productores, emprendedores, para capacitación técnica de sus bases primarias, que son los técnicos que ellos tienen. Y esa es la importancia de la Universidad de Comayagua como un punto estratégico nacional y generar a través de esa potenciación con nuevos profesionales, con nueva sangre joven, para que se generen empleos no solo a nivel de Comayagua, sino a nivel nacional. Claro que sí, el señor alcalde siempre que se le ha licenciado, a Carlos Miral ha estado muy anuente. Es más, él ha llamado que qué ha pasado y la verdad que nosotros lo que le hemos estado manifestando a través de la licenciada Anabel Alvarado, que es la coordinadora en la planificación de lo que serían las actividades académicas de este centro, ha tenido muy buena relación. Se ha visitado a la alcaldía. Nosotros no hemos podido venir. Hoy que pensábamos verlo aquí, pues yo sé que hay agendas apretadas, pero igual tenemos que venir en su momento a la inauguración. Y yo sé que ahí él va a estar con nosotros. Él nos ha ofrecido todo el apoyo, en más, hasta con la parte de lo que es esta carretera que está un poco en mal estado, en ponerle mejores condiciones para que tanto docentes como alumnos no tengan ningún problema. El presupuesto para la operatividad del centro es de aproximadamente 59 millones de lempiras por año. Además, se cuenta con un fondo de 24 millones de lempiras para la reparación de la infraestructura. También se lanzaron los concursos de captación y selección de currículum para el personal docente y administrativo. La llegada de este centro representa una expectativa bastante amplia y nuestro papel como gobierno municipal es sin duda brindarle todo el apoyo, las condiciones necesarias para que puedan tener un funcionamiento eficiente y que también se permita tener dentro de ella el enfoque de los grandes propósitos que la alcaldía municipal tiene para la región y para el municipio. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que la vinculación con la universidad de parte de la municipalidad tiene que ser de total apoyo en la medida de las posibilidades que nosotros tenemos, pero sin ninguna cortapisa, porque representa ni más ni menos el logro de una aspiración importante de contribuir al desarrollo sostenible del municipio. Por su parte, Carolina Reyes, directora del Centro Regional, informó que están trabajando para que el centro comience con los primeros estudiantes en el mes de enero del próximo año, ya que existe una nueva malla curricular aparte de las que ya tiene la Universidad Nacional de Agricultura. En este momento, el enfoque de la sede regional es poder buscar la aprobación como centro regional por parte de Educación Superior. Hay una inversión presupuestaria para 2019, donde se está haciendo la priorización de lo que son aulas, laboratorios, bibliotecas, por ejemplo, toda la infraestructura, material y equipo que nos permita poder operar, darle vida estudiantil. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar ahorita? Pues ahorita empezamos con diplomados, seminarios, movilidad estudiantil, tesistas. Ya tenemos un número de tesistas que viene a partir de agosto aquí, porque el centro desde el 2017 está operando con producción. Aquí hay cultivo, ¿verdad? Aquí hay perejena, ¿verdad? Aquí ha habido maíz, hay ganado, hay cerdos, hay aves, hay bovinos. Entonces, esa parte de producción debe estar vinculada con la academia.